Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el actual septuple campeón mundial, Lewis Hamilton porque Lewis Hamilton se pregunta cuál es el siguiente paso en la lucha contra las desigualdades en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto inglés de la escudería Mercedes va a seguir reivindicándose un año más para esta nueva temporada 2021 y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, si alguno creía realmente que las protetas Lewis Hamilton se terminarían de la noche a la mañana no se podía estar más equivocados, aún no comenzó la nueva temporada y el corredor británico ya se está preguntando cuál va a ser su siguiente paso bueno, durante todo el anterior año 2020 se pudo ver al piloto afro británico de Mercedes muy involucrado a la hora de ser uno de los defensores más férreos del movimiento Black Light Meters una lucha con la que consiguió el apoyo de la misma Fórmula 1 pero ahora parece que esto se ha quedado corto y Hamilton ya está buscando dar el próximo paso bueno, sobre esto habló el piloto inglés en su última publicación a través de redes sociales que dice así las vidas de las personas negras son importantes el año pasado algunos de nosotros nos arrodillamos para apoyar una igualdad de la que estoy orgulloso mi pregunta es que sigue ahora, bueno, como sabemos Hamilton reconoció que aún hay muchas razones por las que luchar tanto por el mundo como también en la misma Fórmula 1 y esto fue lo que él dijo las desigualdades siguen existiendo dentro de nuestro deporte y dentro del mundo el cambio todavía es necesario debemos seguir presionando para hacernos responsables a nosotros mismos y a los demás tenemos que seguir luchando por la igualdad para todos a fin de seguir viendo un cambio verdadero y duradero en nuestro mundo bueno, y con esto terminaba el actual septuple campeón mundial a través de un comunicado totalmente explicativo acerca de lo que se podría esperar de él respecto a este nuevo año bueno, mientras tenga aire en mis pulmones seguiré luchando por el cambio en todo lo que haga trabajaré para crear caminos y oportunidades para los niños desfavorecidos en ciencias, ingeniería y otras disciplinas creativas sigamos presionando ¿a qué estás comprometido? bueno, y además antes de finalizar bueno, acá pueden ver bueno, acá podemos ver esta fotografía donde aparece Hamilton en una protesta en Inglaterra su país de origen obviamente podemos ver que él usa un cartel que dice Black Light Meters un cartel de protesta que dice ahí ahí podemos verlo una foto que se sacó en un desfile en un desfile de protesta precisamente, si no me equivoco, esto que creo que es Londres bueno, no sé bueno, y aquí explica en inglés no se los voy a leer porque aún me falta experiencia aún me falta algo de experiencia para hablar inglés más fluido y bueno, en donde explica cómo es su movimiento Black Light Meters y bueno y además vuelvo a reiterarles que voy a apoyar a este piloto afro británico para que obtenga su octavo título en la Fórmula 1 este año 2021 y sea el primero que supere los 7 títulos mundiales de mi favorito de infancia o sea, el alemán Michael Schumacher y bueno, recordemos que el año anterior no solamente igualó los 7 títulos de Chumi sino que también sino que también lo se convirtió en el primero que rompe el récord de 91 victorias de 91 triunfos en la historia de la Fórmula 1 y ya está y ya se acerca y ya se está acercando a ser el piloto que alcance el primer piloto que es que en alcanzar las 100 victorias y bueno así que suerte para Hamilton para que suerte para Hamilton para este año 2021 así que espero que logre su octavo título en esta temporada 2021 en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!